Así llegamos a la plaza Buena, buena cabro ¿Cómo estamos bro? Buena, buena ¿Cómo estás hermano? Buena hermano ¿Qué va? ¿Estás grabando aquí? Obvio hermano, están saliendo en YouTube ¡Estamos en vivo! Buenas padres, sello Mario, sello Pucha, mira, siempre con la lucha Fumando de la buena Natural con pares Partiendo y conserva Los dejen de diferencia Estar esto con estilo ya Esta es la preferencia De los que saben Aquí de calle Y partiendo con pares Y nadie que no pare La lucha venga jam Mata jam Mata jam Mata jam Mata jam Mata jam Mata jam Tiene el flow Ella viene el estratega El jefe Otra vez Si una chica quiere ganja Fume lo que quiera Porque en las finales Que ya no estamos La vida que no... La chica se tira para arriba La chica que quiere para abajo Ya vengo que viran Algunos se tiran Al porotaje Así lo hace con toda la base que viene con rey, más dejo vengo con los disfraces. Así que vengan al compase que ya suena a la estratega. Compare aquí se comparte, compare en la buena. Tomemos, tomemos, fumemos, calemos, vuelve con todo me rima. Todo es lo que vengo con todo me rimo, compare, comparte con toda la gente. Ya venga como siempre el rapero de los lentes. Cuando venga con el movimiento, pero lo que siente. Aquí nos seguimos parando, hermano, aquí venimos avanzando. La música no va parando, hermano, aquí en la plaza de la Dalmacia venimos cantando. Rima, hip hop, y vito, venimos fumando. Hermano, esta rima no para, ¿qué pasa aquí? Y agarramos una gata en Rafa. Hermano, ¿qué pasa otra vez? Arranca. Hermano, si no queréis tomar, si no queréis beber, si no queréis nada, mejor arranca. Aquí estamos con los cauros, ¿qué pasa otra vez? Aquí abro, abracadabra, ¿qué pasa otra vez? Sago hasta una ticca, ahora pa' los cauros. ¿Qué pasa otra vez? Aquí yo tengo un bico. Para el picante los cauros, no se queden callados. ¿Qué pasa otra vez? Aquí venimos, y venimos avanzando. Y venimos caminando, y avanzando, y narrando. Y después de más, aquí no cuesta nada. Ponle el estilo, ponle el estilo. No, porque es no lo que yo sé. This land is your land. ESC SS Estratega. ESC SS Estratega. ESC SS Estratega. En esta puta... ESC SS Estratega.